Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video decembrino. Como ya estamos realmente a muy, muy poquitos días de las fiestas, digamos así, o sea, de la Nochebuena, de la Navidad y el Año Nuevo también, quiero compartir con ustedes como cosas que yo considero que pueden llegar a ser como choques culturales navideños, por así decirlo, o de esta temporada. Tanto para un mexicano si se va a Lituania a vivir o tal vez pues le toca estar, digamos que en estas fechas en Lituania, como para un lituano aquí en México. Así que si les gustaría saber todo eso, cuáles pueden ser esos choques culturales navideños, quédense a ver este video. Y bueno, ya sé que he hablado en este canal sobre estas festividades, digamos que de fin de año un poquito. El año pasado creo que, o antepasado, les subí algún video sobre esto, digamos así, por ejemplo, en los videos donde les he hablado sobre las festividades que hay en cada temporada. Hoy les hablé un poquito sobre esto, pero bueno, obviamente hay gente nueva que no ha visto todos los videos en este, su canal. Y disculpenme, como siempre, pues el ruido ahora, esta vez es el helicóptero, está pues sobrevolando la ciudad, digamos así. Y bueno, entonces regresando al tema, dije pues realmente uno, o sea, digamos que se prepara para cuando va a un lugar, mentalmente trata de prepararse, o estar listo, digamos así, que va a haber cosas que le van a sorprender, lo van a dejar con la boca abierta, o sea, en shock, etcétera, etcétera. Y yo creo que las festividades, o sea, de fin de año es una de esas cosas que nos puede sorprender, tal vez a algunas personas para bien, a otras para mal, digamos así. Y esto simplemente nos muestra que hay diferencias, digamos así. Y pues simplemente nosotros podemos obviamente prepararnos para ellas, aunque sea un poquito. Y bueno, la primera cosa, la primera diferencia es que en México, digamos que se da más énfasis para el día 25, que es la Navidad. En Lituania es mucho más importante el día 24, que es la Noche Buena, toda la familia de ser posible. Obviamente cada casa es diferente, hay gente que no celebra, no festeja ni la Noche Buena, ni la Navidad, ni en México, ni en Lituania, ni en ningún otro país, digamos así, o sea, por decisión propia. Pero me refiero a la gente que sí celebra, que espera, o sea, espera esas fechas, digamos así. Entonces en Lituania es importante, normalmente se reúne a toda la familia de ser posible. Y cuando digo toda la familia, si hay abuelos, por ejemplo, también se reúnen, o sea, la familia pequeña, por así decirlo, a papás con hijos, con los abuelos. Si hay tíos, pues con tíos, de ser posible, como es, digamos que una de las festividades del año más grandes, pues la gente trata de reunirse y cenar junta. La cena es muy importante del día 24. Aquí, según mi experiencia, y no ha sido experiencia con una persona, no más, digamos así, obviamente puede haber cambios dependiendo del territorio mexicano, porque pues México es grande. Yo tal vez me baso más como en el Valle de México, como lo dicen. Entonces, o sea, mi experiencia está basada en eso. Entonces, en México, aunque la gente se reúna, digamos así, en la mesa, por así decirlo, o sea, aunque haya comida, tal vez ya en la noche, la gente no empieza a cenar normalmente aquí hasta que no dan las 12. Es decir, la gente aquí recibe la Navidad, recibe al niño Jesús, y es cuando empieza, como digo, la fiesta o la comedera. O sea, ya todos empiezan a comer todo lo que haya, digamos que en la mesa. En Lituania, no. No tienes que esperar hasta las 12. No es año nuevo. Realmente se nos hace muy raro por qué esperar hasta las 12. O sea, tiene sentido, tiene explicación, digamos así, pero no tenemos esa tradición. Y cada familia puede empezar a cenar a la hora que sea, a las 7, a las 8, a las 9, a las 6. Cada quien cuando quiera o guste o prefiera, digamos así. Pero lo importante es sentarse el día 24, en la tarde-noche del día 24, y tener ya toda la comida lista en la mesa y empezar a cenar, digamos así, empezar así de esta manera, festejar la noche buena. Otra diferencia en cuanto a esas festividades de fin de año es la comida. En Lituania, el día 24, hay excepciones, pero digamos que el día 24, todo el día 24, la iglesia dice que no debemos comer carne, o sea, ni en la comida, ni en la cena, ni el desayuno, ni un sandvichito, digamos que un poco de jamón, nada de nada, excepto los niños y los enfermos, gente muy grande, digamos que tiene permiso, por así decirlo, a comer un poco de carne. Pero en sí, realmente estamos como, bueno, no en ayuno, pero digamos que tenemos permitido comer pescado, ensaladas, frutas, etcétera, menos carne. Y en México, ustedes sí comen carne ese día, mañana, día y noche, digamos así, tienen sus platillos carnívoros, por así decirlo, para la cena del 24, aunque empiecen a cenar el 25, o sea, tengan esa tradición muchos de empezar a cenar después de la medianoche, digamos así. En Lituania no, está prohibido, y obviamente en general los platillos no son los mismos. En Lituania, la tradición manda, digamos, tener 12 platillos diferentes en la mesa, no tienen que ser platos grandes, o sea, platitos, 12 platitos deberían de ser. Obviamente no en cada casa van a haber 12 platitos, 12 platos diferentes, digamos así, porque no toda la gente, pues quiere tener tanta comida, digamos así, porque la comida también se echa luego a perder, pero tengan por seguro que no van a haber carne, digamos que en la mesa lo que van a haber es pescado, este, de diferentes formas preparado, digamos así, arenque, tal vez mucho arenque también preparado de diferentes maneras, a quienes les guste el arenque, pescado frito, puede ser ensaladas, empanadas, etc., depende de cada familia, y no van a ver el bacalao, que podría ser parte realmente de nuestro menú, digamos así, pero no tenemos bacalao en Lituania, o sea, no lo preparamos para esa cena, obviamente carne, nada de carne, no tenemos la ensalada de manzana, por ejemplo, romeritos, nada de eso existe en Lituania en la cena del 24. Otra cosa muy importante, por así decirlo, son los regalos, y yo me he dado cuenta que muchos de los mexicanos, no digo que todos, porque pues cada familia, cada persona es un mundo, pero muchos siguen la tradición española de que los Reyes Magos son los que traen los regalos, obviamente, básicamente es como más para niños, digamos así, que esa festividad, ese día, en Lituania, los Reyes Magos no traen nada, es un día cualquiera, básicamente, la gente sí sabe que existe, sí sabe qué día es, algunos a lo mejor ni lo saben, pero digamos que algunas personas sí saben que el 6 de Enero es el Día de los Reyes Magos, que en Lituania se llama el Día de los Tres Reyes. Entonces, en Lituania, los regalos, ahora sí que dependiendo de la familia, se dan, se entregan, ya sea después de la cena del 24, o sea, en la noche del 24, y en las familias donde sí hay niños, obviamente esas familias muchas veces prefieren, niños chiquitos me refiero, que todavía creen, digamos que en Santa Claus, entonces prefieren cenar, ir a acostarse y todo eso, y ya en la mañana encontrar regalos que trajo Santa Claus para, pues, para la ilusión, digamos así, la emoción de los niños. Entonces, eso puede ser diferente si son puros adultos, obviamente lo pueden ser el día 24, por ejemplo, si es una familia que se reunió y no hay niños, digamos así, y no se van a ver mañana, o sea, el día siguiente, digamos así, puedan hacer el intercambio después de la cena el día 24, porque el día 25 mucha gente sale simplemente a pasear, o a ver tal vez algún amigo, a ver otra familia, por así decirlo. Entonces, sí, esta es también una de las diferencias. Sé que en México hay quienes, pues, dan regalos también en Navidad, digamos así, o sea, que llegó Santa, digamos que a la casa, pero veo que también muchos siguen la tradición española de que los Reyes Magos son los que traen los regalos. Otra cosa sorprendente, digamos así, o como un choque cultural, que, o sea, puede ser un choque cultural para un lituano o un mexicano también, porque no, o sea, estando en Lituania me refiero, es el festejo del Año Nuevo. Realmente todos los años que yo llevo aquí en México, la mayor parte, pues, de esos años, digamos, la he pasado aquí en la capital, pero también el Año Nuevo lo he recibido en otros lugares, y veo que realmente es como algo así de, bueno, Año Nuevo, ok, está bien, ¿no? Habrá quienes festejen, obviamente, habrá quienes tienen la casa por la ventana, como dicen, digamos así, pero yo siento que ustedes, los mexicanos, festejan más como entre, o sea, entre semana, o por así decirlo, o en otras ocasiones, otras fechas, digamos así, otros fines de semana, más que el Año Nuevo, o sea, como el recibir el Año Nuevo para ustedes, me parece, o sea, la impresión que yo tengo observando a la gente, observando la ciudad, esta ciudad que es la capital y es tan enorme, realmente se queda muy, muy tranquila, digamos así, o tal vez yo vivo en un lugar tranquilo, pero digo, he recibido el Año Nuevo en otros lugares, también otros estados, y, pues, igual, o sea, todo muy, muy tranquilo, hay quienes van a cenar, digamos así, o sea, hacen como una reserva, tal vez, pero en general es algo muy tranquilo. Mientras que en Lituania, el Año Nuevo, o bueno, la Noche Vieja, digamos así, se aprovecha para justo juntarse con los amigos, porque la Navidad o la noche buena es para la familia, y ya esté el Año Nuevo, el festejo del Año Nuevo, muchas veces es para los amigos, y ya cada quien decide cómo festejar, muchos van a, no sé, o sea, también reservan, digamos que en bares o restaurantes, mesas, hay shows, por ejemplo, dentro de los restaurantes o bares u otros lugares, digamos así, y muchas veces es en el centro, digamos así, o sea, la gente sí va a festejar al 100, como a todo pulmón, por así decirlo, hay o había al menos antes fuegos artificiales, había leído que ahora como que por lo del medio ambiente ya no lo quieren hacer tanto, tal vez, así que no estoy segura si sigan haciendo esto, pero los fuegos artificiales no solamente los verán en el centro de la ciudad también, o sea, desde su ventana pueden, o sea, en una parte de la ciudad, digamos así, su ciudad, pueden haber fuegos artificiales de repente, digamos así, o sea, que la gente los compra, digamos así, y entonces hay quienes festejan también obviamente en su casa, aunque hay como limitaciones en cuanto al ruido, digamos así, o restricciones, por así decirlo, pero bueno, esa noche como que se permite hasta cierto punto, por así decirlo, así que verán a la gente obviamente también festejar el año nuevo en sus casas, a brindar cuando dan, o sea, el reloj da las 12 de la medianoche, antes de esto la gente escucha el discurso, o la felicitación, digamos que del o de la presidente depende, porque tuvimos una mujer presidente también, entonces sí es como mucho más grande, por así decirlo, mucho, se siente como mucho más festivo para mí, como lituana, digamos así, o sea, la manera de festejar el año nuevo, o recibir el año nuevo en Lituania, que aquí en México, pero obviamente, si ustedes me ven de otros estados de México, cuéntenme, a lo mejor en su pueblo, en su ciudad, sí tiran la casa por la ventana al festejar el año nuevo, y simplemente yo no lo sabía. Y hablando de las tradiciones del año nuevo, de la noche vieja, o sea, que las dos cosas juntas, básicamente en Lituania no existe la tradición de las 12 uvas, y por ende nosotros no la entendemos, no entendemos por qué 12 uvas, qué hay que hacerlas, qué hay que hacer con ellas, o por qué hay que tragarlas, digamos así, si alguien te lo dice así de rapidito, digamos así, no existe esa tradición, la única tradición es que esperas a que, pues, llegue la medianoche, brindas con, pues, con quien estés festejando, digamos así, felicitas, le deseas un muy buen año nuevo, digamos, o sea, le deseas lo mejor, digamos así, y ya, pero nada de 12 uvas, nada de ninguna otra tradición, ninguna, realmente no existe, ni siquiera un platillo tradicional, o algo así, como en el caso de, de la 24 de diciembre, así que, esta es otra de las diferencias. Y bueno, por último, ya les mencioné, los Reyes Magos, que los Reyes Magos, es un día, pues, bastante festivo, o importante aquí en México, especialmente para los niños, siento yo, y es cuando, básicamente, termina, pues, la temporada festiva, por así decirlo, que empieza aquí, antes, el 12 de diciembre, en Lituania no empieza el 12 de diciembre, pero, técnicamente, también terminan, las fiestas decembrinas, o de fin de año, digamos así, en enero, también, el día 6 de enero, el día de los Reyes Magos, aunque en Lituania, no se entregan regalos, no se hace ningún intercambio, de regalos, lo único que tal vez verán, en una que otra ciudad, es a la gente disfrazada, caminando por las calles, digamos así, disfrazada, me refiero, de los tres Reyes Magos, y tal vez, los niños hagan algo en la escuela, porque muchas veces, es cuando regresan a la escuela, justo el día 6 de enero, al menos que caiga un sábado, por ejemplo, entonces, a veces regresan un viernes, el 5, por ejemplo, este, ya depende, como lo decidan, pero muchas veces, justo el día 6 regresan, pero en sí, realmente es un día cualquiera, un día muy tranquilo, en comparación con, o como lo es en México. Hasta aquí, este video, de los choques culturales navideños, siento que suena muy chistoso, ese nombre, creo que así, le voy a poner al título, de este video, porque realmente, hay choques culturales, o puede haber choques culturales, en diferentes áreas de la vida, digamos así, en un país que no es tuyo, para ti, pueden ser normales unas cosas, y para las personas de otro país, pueden ser muy normales, otras cosas, y hay que conocerlas, uno obviamente, va conociendo, pues la cultura, poco a poquito, pero bueno, este video, les puede servir a ustedes, si van el próximo año, por ejemplo, a Lituania, justo en estas fechas, no sé si tienen amigos, o tal vez familia, porque hay que, hay personas mexicanas, y no solamente mexicanas, de sangre lituana, hay muchos argentinos, venezolanos, colombianos, por ejemplo, estadounidenses, entonces, este, yo espero que este video, les ayude a prepararse, un poquito mentalmente, para que no les caiga, como una ducha fría, como dicen, este, nuestras tradiciones, lituanas, navideñas, y de año nuevo, para que no esperen, ningún regalo, el 6 de enero, y nada, si este video les gustó, les apareció interesante, informativo, por favor, denle me gusta, para que este video, llegue a más personas, aquí en YouTube, compártanlo, con las personas, que estén buscando, información sobre mi país, natal, lituania, o sobre las tradiciones, navideñas, lituanas, suscríbanse a este, su canal, déjenme sus dudas, o preguntas, si es que, pues, las tengan, y siempre y cuando, sepa la respuesta, se la voy a dejar, obviamente, debajo de su, comentario, y nada, les mando muchísimos besos, y abrazos, y me cuido mucho, y nos vemos en el próximo video, que no sé cuándo va a ser, espero grabar todavía, un par de videos, al menos, este diciembre, o sea, antes de que se acabe el año, pero si no nos vemos, pues, muy feliz navidad, muy feliz noche buena, y también muy feliz noche vieja, y año nuevo para ustedes, año 2023, todo lo mejor, mucha felicidad para ustedes, mucha salud, y muchas bendiciones, bye, bye,